Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más, un día más a MagiBlogTK y hoy continuamos con el análisis de M20, concretamente nos toca el color negro ya vamos casi, casi por la mitad del análisis de la colección completa una colección que me está flipando, sobre todo ayer ya lo estuve comentando, el color azul el color azul me parece sublime, me encanta y le quiero meter ya mano a ese color azul en cuanto podamos tener un poco la colección completa, como podéis ver no tengo prácticamente todavía nada porque solamente he abierto unos poquitos sobres todavía no he puesto a jugar sellados ni draft porque el draft hasta dentro de unos días no vamos a poder jugarlo así que vamos, sin más dilación, hoy no me voy a entretener demasiado a por el color negro, primera carta, astillas óseas, una redicción que hemos visto en bastantes ocasiones recientes y que bueno, es una carta decente para limitado y que podría llegar a ser buena para construir en algunas circunstancias concretas mazos concretos de tokens o metajuegos de muchas criaturas, que no es el caso por uno negro, conjuro, sacrificas una criatura y destruyes otra criatura objetivo por un solo maná, destruye cualquier criatura, por tanto es bueno en limitado sacrificas lo menos útil que tengas en mesa o algo con sinergias con algo de sacrificar una carta buena para limitado y que podría llegar a ser jugable en construido aunque hace bastante tiempo que este tipo de cartas no las hemos en construido Caballero de la Legión de Ébano esta carta tuve la oportunidad de jugarla porque montamos un mazo de vampiros el día del acceso anticipado a M20 y me pareció mejor, o sea, ya in-game me pareció mejor de lo que yo pensaba a priori, a priori dije, va, esta es la típica carta que luego es injugable, pero no, no es tan injugable el hecho de pagar 3 y convertirla en un bicho que pega de 4 le da un potencial de crecer por sí misma, ¿no? esta carta no es tan mala, es caballero es vampiro, tiene dos buenos tipos de criatura intentaremos montar un mazo de vampiros competitivo intentaremos montar un mazo de caballeros competitivo y esta criatura va a entrar, es rara y es una buena carta mantened el ojo encima de esta carta por 1 negro 1-1-2 las estadísticas podrían ser peores o sea, no es lo peor del mundo 1-1-2 por 1 pero ya digo, luego es fácil que crezca en el mazo adecuado y es un bloqueador, es un bloqueador, es decir, como atacante es difícil de bloquear porque puede crecer bastante, ¿no? una carta a tener en cuenta, como digo, echadle un ojillo y no la perdáis de vista aquí en el canal la vamos a jugar seguro para el mazo vampiros o de caballeros reeditan de nuevo la coacción una carta que se está viendo de base es una carta más bien de banquillo, pero se está viendo bastante también de base y es muy buena, es que lo ha sido siempre desde que salió en saga de Urza se jugó muchísimo en sus días se siguió jugando después y hoy en día las seguimos viendo de vez en cuando en algún mazo de base pero sobre todo más de banquillo porque hay cartas, digamos, tenemos el borrar los pensamientos que es azul-negro, cuesta 2 pero tiene la habilidad de escrutar y quita cualquier carta que no sea tierra esto solamente son cartas que no sean criaturas sin embargo, como el metajuego está tan plagado de Plainswalkers pues la coacción es bastante buena las monorrojas también la coacción es buena contra monorrojas le quitas la chandra, le quitas el frenesí experimental o cualquier otra chispa así que la coacción está viviendo buenos tiempos desfigurar, un excelente removal la verdad es que hay muchísimo removal actualmente en estándar pero cuando en septiembre roten las colecciones más antiguas el desfigurar se va a convertir en una buena opción de removal rápido por un mana negro, mata criaturas pequeñas no se puede pedir más, instantáneo, una carta excelente en limitado es muy bueno en limitado, a ver, no es un first pick porque no es un removal sin condiciones tiene condiciones, solamente hace menos 2 o menos 2 pero es un pick muy alto en limitado es muy importante esta carta en limitado y en construido ya digo que se puede jugar perfectamente a poco que el metajuego sea un poco de criaturas agresivas esta carta entra lo que pasa es que como he dicho antes el metajuego está plagado de planeswalkers así que ahora mismo el desfigurar va a tener que esperar un poquito de tiempo a ver si se vuelve más agresivo el metajuego esqueleto del sanatorio por un negro 1-2 que pagas 3 y lo regresas del cementerio a tu mano una carta mala en construido obviamente porque por un negro 1-2 sin más el mero hecho de poder devolvértelo del cementerio a la mano pagando 3 no es suficiente y en limitado tampoco es bueno, no es una carta buena tipo esqueleto ni siquiera es zombi o vampiro o algo entonces bueno se podría montar un mazo de esqueletos pero es demasiado bizarro sacarte la tumba un conjuro por uno negro común que regrese la criatura objetivo de tu cementerio a tu mano ni para construido ni para limitado hay hechizos similares que por dos regresas dos criaturas del cementerio a tu mano que es mucho mejor que una por un solo maná o sea, es decir el doble de coste la hace mucho mejor exponencialmente mejor, ¿de acuerdo? esta carta es mala no es jugable ni construido ni limitado yo en limitado salvo que tuviese dos o tres bombas en mi mazo muy importantes y dices es que si me la matan la quiero poder recuperar o que tuviese formas de tirar cartas de la biblioteca al cementerio y quisiera recuperar salvo una circunstancia muy 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 específica yo creo que jamás jugaría esta carta en limitado simetría taimada uy, esta carta esta carta es muy poderosa pero mucho, mucho, mucho quizás en formatos más antiguos que estándar ¿vale? formatos que no tenemos en Magic Arena pero es muy poderosa por un maná negro conjuro buscas cualquier carta bueno, tú y tu oponente en tu biblioteca y la pones en el top en la parte de arriba en estándar hay pocas formas de robar esa carta automáticamente pero en formatos más antiguos como Modern, Legacy o Vintage es súper fácil poder robar esa carta según te la colocas arriba y aprovecharla para algún combo o lo que sea por un maná negro poder buscarte cualquier carta y ponerla en el top es súper bueno el problema es que da simetría y a la oponente la mencelada ya digo, en formatos antiguos esta carta es muy abusable no sé si se está empezando ya a jugar en formatos más antiguos bueno, si es que no salió en M20 todavía sale el fin de semana en formatos físicos o sea que todavía no la podemos ver por ahí pero cuando la podamos ver por ahí ya veremos si se juega en esos formatos como digo, en estándar es menos aprovechable porque hay menos hechizos de robar cartas no le podrías sacar partido ese mismo turno seguramente tendrías que esperar y el oponente sí le sacará turno porque le das turno y él sí roba la carta que se ha buscado así que es un poco peligrosa pero desde luego es súper potente y muy interesante muy interesante veremos si al final en estándar se hace un huequecito sería señal de que hay mazos no sé si sería buena señal la verdad pasamos a la siguiente Vampira de la Luna Funesta un vampiro que por uno negro es toque mortal y vínculo vital el otro día en el acción anticipado montamos un mazo de vampiros y metimos esta criatura pues un poco de relleno para probarla y tal yo sabía que era mala y obviamente es mala para limitado bueno, para limitado es jugable de relleno si no tienes cosas mejores puedes meterte a alguno de estos si quieres pero no es una no es una muy buena carta ni para construido ni para limitado a priori acecha 100 agas de Yarok por dos negros un 1-1 que cuando entra al campo de batalla cada oponente exila una carta es humano vale es una rata rapaz las ratas míticas típicas de toda la vida de cuando entra en juego el oponente se descarta una carta esto es un poquito mejor porque no la descarta sino que la exilia pero vamos tú ganas un permanente y el oponente pierde una carta es un 2x1 y todos los 2x1 se van a tener en cuenta tanto para construido como para limitado y además pagando 3 gana más 1-1 hasta el final del turno lo cual es un plus las ratas no ganaban ese más 1 no tenías la opción de darles más 1-1 de ninguna manera tipo de criatura horror que pena si llega a ser vampiro o zombie o algo por el estilo ya estaríamos flotando las manos y pensando que montamos con esto ojo lo han puesto horror por algo si no sería muy buena si fuese un vampiro o un zombie se le podría sacar partido de muchas maneras creo que la carta no es injugable no es injugable en limitado yo seguramente la jugaría si tengo un mazo con mucho color negro porque cuesta doble negro y entonces en el segundo turno a lo mejor no tienes acceso a dos pantanos para jugar esta carta así que eso es lo que me daría un poquito de miedo pero bueno la carta no es mala del todo creo que se puede jugar en construido creo que podría llegar a hacerse hueco en construido quiero decir no me lo interpretéis y creo que en limitado es jugable no es mala no es mala del todo para el limitado no es la mejor del mundo pero bueno para rellenar un mazo podría valernos redición típica de limitado cadáver ambulante es zombie al menos al menos tiene algo pero a por dos un 2-2 un oso pardo sin más no es muy bueno en limitado en limitado algunas veces acabas jugándolo depende de como sea el metajuego del limitado no sé cómo es pero hay veces en las cuales hay mazos que requieren un 2-2 por 2 porque son mazos muy agresivos y muy rápidos no sé cómo será todavía el sellado o el draft de M20 ya lo veremos los próximos días las próximas semanas pero en principio el cadáver ambulante pues no es una carta deseable en tu mazo si la llevas mala señal que no tienes muchas cartas buenas tienes que rellenar con esto para construido en jugable de hecho en construido hay por uno negro un 2-2 que es zombie también solo que entra en juego gira pero que más te da si es para atacar y el primer turno no pueden atacar fin de la legión conjuro por 2 es rara esta carta no debería haber sido rara en mi opinión exilia la criatura objetivo que contrar un oponente con coste de mana convertido de 2 o menos o sea es muy limitado lo que hace pero también exilia todas las otras criaturas que contrar ese jugador con el mismo nombre que esa criatura que tenga en juego a ver eso es para tokens fundamentalmente pensadlo si he puesto 8 tokens 2-2 8 tokens 8-8 da igual lo que sean los tokens tienen coste 0 me han puesto 6 dragones 4-4 vuela en juego token pues con esto los matas todos por ejemplo o me ha jugado 3 yo que se 3 rompechizos y se los mato ah no que cuestan 3 o menos perdón no he dicho nada 3 el fordillano pues toma te los mato a los 3 te los exilio y luego además ese jugador muestra su mano y exilia todas las cartas con ese nombre de su mano en cementerio a ver no es un removal bueno porque es demasiado limitado eso de coste 2 o menos tampoco es malo del todo pero contra mazos de tokens contra algo por el estilo para un banquillo no se que mazo que río en fin de la legión la verdad pero en el actual estándar esta carta ahora mismo no la necesitamos o sea no creo que se vaya a jugar de momento hechicero que habla por cierto por cierto inconstruido el limitado el limitado es buena por qué no el limitado y ya si el oponente tiene dos de ellas dos copias típica carta imagina que estamos jugando contra un mazo limitado y lleva un par de cadáver ambulante por poner un ejemplo cualquiera bueno pues con fin de la legión haces un dos por uno el limitado es jugable la carta no es mala el limitado está bien yo la jugaría seguro seguro que la jugaría pero el construido yo creo que no la veremos de momento hechicero del colmillo por dos uno o tres que pagando seis y girándolo hace dos puntos de daño a un oponente o planeswalker es muy mala para construido obviamente es una carta que el construido no tiene ningún tipo de impacto y el limitado no es mala del todo ocurre a veces depende de cómo sea el formato si el formato se estanca eso ocurre a veces con algunos limitados que se estancan mucho las partidas se llaman las mesas de criaturas y no hay ataques ni bloqueos fáciles y vas pasando turnos esta es la típica carta que si el formato es lento podría llegar a ser medianamente buena si el formato es rápido tampoco es mala del todo porque es un buen blocador por dos, uno, tres te va a permitir frenar las criaturas del rival así que yo creo que el limitado no es mala carta en general no es buena tampoco pero no es mala no es una bomba no es una bomba pero no es mala ni es buena tampoco o sea, no es mala es jugable construido nada injugable vamos a ver qué nos toca ahora ay, Dios mío qué caca me estoy montando con la doble pantalla perdón, chavales ahora, ahora ladrón de sangre por dos, un, dos, dos que en tu turno tiene vínculo vital y es bribón y es vampiro ¿vale? sencillamente ya es mejor que el zombie que hemos visto antes que por dos es un, dos, dos sin más y esto también es común estoy pensando que lo mismo esta carta es de los planeswalkers decks y esta carta no sale de los, de los sobres normales de M20 porque eso me pasó ayer en el análisis del color azul ya me lo comentó alguien en los comentarios del vídeo alguien me lo puso me lo dijo oye, hay una criatura azul que has comentado y tal que no sale en los sobres de M20 solamente es de los planeswalkers decks y dije yo pues es que esta carta azul es común y es sencillamente mejor que otra común y este caso es idéntico el ladrón de sangre es sencillamente superior al cadáver ambulante sin tener en cuenta el tipo de criatura ¿vale? olvidando que esto es un zombie y el otro es un vampiro pero por dos un, dos, dos que no hace nada común y por dos un, dos, dos común que sí hace algo entonces me vuelo que esto va a ser como el caso de la criatura azul que era igual era por cuatro era un tres, dos vuela normal uno y el otro con un extra igual pero con una cosita extra así que me vuelo que esto va a ser de los planewalkers así que si alguien lo sabe con certeza porque lo estoy haciendo aquí improvisado que alguien me lo ponga en los comentarios y me lo confirme a ver, la carta lo mismo que dije antes sigue siendo una carta de relleno paralimitado y en construido el otro día en el evento anticipado jugué vampiros y este bicho no lo metí había vampiros mejores que este así que no creo que se vaya a jugar en construido marcar el rojo vivo esta es una de las cartas que yo os decía bueno, no esta no os las decía pero no he dicho nada por dos instantáneo la criatura objetivo ganar habilidad de toque mortal hasta el fin de turno y robas carta esta carta está bastante bien es una reedición reciente es de la lealtad de Ravnica creo es una carta que se ha jugado bastante limitado ¿por qué? porque se cicla se cambia o sea, si no la quieres pues la echas a cualquier criatura tuya o del oponente y robas una carta y ya está y en algunas circunstancias pues haces que una criatura pequeña mate a una grande tuya una criatura pequeña tuya mate a una grande suya y no pierdes carta robas una carta al jugar este hechizo así que es una carta bastante buena en limitado es jugable en limitado no me importaría meter una copia o dos de esto siempre en cualquier mazo en construido no en construido yo creo que no tiene sentido pero es que en construido casi no hay fases de combate reales entre criaturas hay muy pocas normalmente ¿vale? si tú echas 100 partidas seguidas si juegas un mazo de planeswalkers y juegas 100 partidas lo mismo hay 12 fases de bueno no no va a haber ninguna fase de combate para empezar porque tú no tienes criaturas ¿vale? entonces claro como es un formato de pocas criaturas no va a haber fases de combate esta carta en construido no se va a jugar y aunque hubiese muchas fases de combate aunque hubiese muchas criaturas no creo que se fuese a jugar tampoco la verdad remedio oscuro por 2 instantáneo que le da más 1 más 3 a una criatura hasta el final del turno bueno un truco majete para limitado intentaría evitar meter un truco es un truco un poco mediocre porque los trucos generalmente buscas más ataque que defensa generalmente y tal pero yo intentaría evitarlo pero si tengo que meterme uno de estos para rellenar pues no me importaría demasiado porque los trucos a mí me gustan los trucos me gusta llevar siempre un truco en todos los mazos al menos un truco o dos está bien y luego para construido es injugable hay trucos mucho mejores la diferencia entre limitado y construido el limitado tienes lo que tienes entonces hay que aprovecharlo tengo esto lo juego lo aprovecho es medianamente bueno me vale en construido tienes acceso a todo pues no vas a jugar nunca a lo malo o lo mediocre vas siempre a lo top lo mejor y como hay cosas mejores pues eso no se va a jugar es que es así de sencillo no es ay pero a lo mejor en construido no es que hay cosas mejores punto sedesorín mira una carta que se ha jugado en construido cuando ha estado de vez en cuando es una reedición hace 2 puntos de año a una criatura y ganas 2 vidas en metajugos en los que no hay removal mejor que este pues esta carta está bien es de hecho hay una carta parecida actualmente en estándar que nunca me acuerdo del nombre la que da menos 2 menos 2 a una criatura y ganas 2 vidas es parecida es parecida es peor porque la otra cuesta en crore y negro y esta cuesta 2 negros y la otra da menos 2 menos 2 que es mejor que hacer 2 daños a una criatura pero son similares esta es un poquito peor como digo pero es una carta jugable para construir y obviamente el limitado también es jugable no os flipéis el limitado no es tan buena como parece es un removal pero no es un removal sin condiciones este solo mata criaturas de fuerza perdón de resistencia 2 o menos entonces cuidado no os flipéis con la sed de sorin es buena carta no es mala se puede jugar bien el limitado se puede jugar en construido ya veremos aunque yo creo que hay mejor removal en construido actualmente ya veremos con la rotación a lo mejor con la rotación la gente empieza a jugar sed de sorin pero cuesta doble negro y eso es otro pequeño handicap que tiene y además en la próxima rotación se nos van muchas tierras que dan mana de dos colores así que va a ser más difícil montar bases de mana sujeción letal por 2 un instantáneo que destruye una criatura o un plenswalker que sea verde o blanco y ganas una vida es instantáneo vale yo creo que esta es la típica carta de banquillo que a ver cuántos planeswalkers verdes o blancos hay depende de cómo cambie el metajuego con el con M20 ya veremos pero verde se me ocurre la anisa de acuerdo entonces no está mal si en lugar de destruir pusiese exiliar sería bastante mejor no es mala del todo pero para banquillos seguro que hay algún mazo que lleva color negro y que dice bueno pues el banquillo contra criaturas verdes o blancas y planeswalkers pues está bien llevar sujeción letal pero vamos en general banquillo de construido banquillo delimitado pero nunca vamos a ver esta carta de base obviamente otra vampira refresqueme refresqueme usted la garganta por 2 1 2 1 vampiro creo que es una redicción si no es una redicción había una carta idéntica y no sé si incluso eran M19 el dibujo es nuevo ¿vale? porque en el dibujo sale un masilla y los masillas son nuevos de la alta de Ravnica no de la guerra de la chispa perdón pero vamos yo creo que esta carta es una redicción por 2 es un 2-1 ¿vale? vampiro ¿vale? ¿vale? y pagando 7 hace un drena vida de 2 bueno cada oponente pierde 2 vidas y tú ganas 2 vidas es lo que os dije antes si el metajuego si el formato delimitado de M20 no es muy rápido y se estancan las partidas esta carta se hace muy buena y gana partidas por sí misma juntas muchas tierras tienes mucho maná típica partida que estás en el décimo segundo en el duodécimo turno perdón que se dice el duodécimo no se dice el décimo segundo se dice el duodécimo tienes 10 tierras robas una tierra juegas tierra tienes 11 tierras dices bueno pues te empiezo a tirar de la vida con la vampira la vampira esta es buena en limitado me gusta o sea no es que sea muy buena pero es jugable en limitado en construido en construido la habilidad de pagar 7 no la vas a jugar nunca en un mazo de vampiros porque se supone que los mazos de vampiros son medio agresivos y con 3, 4, 5 tierras vas a tener más que de sobra Benenoptero que chulo el nombre Benenoptero por 2, 1, 1, 1 protección contra verde y no se pueden poner contadores más 1, más 1 sobre las criaturas que controlan tus oponentes una carta de banquillo puede ser buena en construido puede ser buena en limitado pero solamente para banquillos contra mazos de contadores más 1, más 1 ¿qué mata esto? mata crasis encima tiene protección contra verde es que esta es la anticrasis ¿se podría jugar de base? no, de base yo creo que esta carta no se puede jugar porque lo vuelvo a repetir por enésima vez hay demasiados mazos de Prince Walker si hay pocos mazos de criaturas pero ojo este bicho se carga completamente los mazos los mazos sultai basados en crasis en la verdad es que la primera vez que vi la criatura esta dije no es muy buena y tal y luego me puse a pensar en ello y dije espérate se carga las crasis se carga los camiones de espesura se carga los elfos de explorar se carga un montón de cosas los loxodones venerados la verdad es que se carga todo tiene un montón de potencial esta carta de banquillo se va a jugar mucho de banquillo lo que pasa es que ya sabéis que aquí en el canal en Magic Arena jugamos casi siempre best of one casi siempre juego sin banquillo porque es más cómodo más dinámico para jugar torneos si cuando practico me preparo si juego best of three mejor de tres partidas pero normalmente juego best of one entonces no jugar esta carta muy a menudo pero ya digo para limitado es muy buena en construido y en limitado para banquillo es muy buena para construido y en limitado yo creo que también hay que tenerla en cuenta en tu banquillo de limitado para la segunda y tercera partida acopiar almas por tres un conjuro que regresas dos cartas de criatura de tu cementerio a tu mano hasta dos cartas puedes regresar también una o cero incluso si lo deseas pero es un poco estúpido eso este hechizo es de coste 3 en esta colección pero suelen ser de coste 2 estos hechizos no es muy bueno en limitado porque si fuese todavía coste 2 todavía pero es coste 3 y en limitado ya digo no está muy allá y en coste 2 menos todavía así que nada pues esta la probamos el otro día y me gustó bastante hicimos el mazo de vampiros y es mejor de lo que parece la criatura es un compañero de manada de Hany es decir siempre que ganas vida le pones un contador más uno más uno solo que es por 3 en lugar de por 2 pero es un 2-3 vuela ¿qué le falla al compañero de manada de Hany? la evasión ni arrolla ni vuela ni nada entonces siempre te lo pueden bloquear con tokens uno uno lo que sea y tal pero este hechizo al volar gana esa evasión y gana ese potencial además es vampiro es vampiro o sea que la carta no es mala del todo no digo que sea muy buena no digo que vaya a jugarse en estándar pero nosotros aquí lo vamos a jugar vamos a montar un mazo de vampiros de ganar vidas y lo vamos a jugar seguro bueno una carta a tener en cuenta para construido no la descartéis del todo como jugable en construido y en limitado es buena en limitado por 3 1-2-3 está bien y encima tienes la posibilidad de hacerlo crecer así que en limitado es bastante buena por eso la han hecho infrecuente no la han puesto común porque si no la veríamos demasiado demasiado en demasiados mazos sería demasiado poderosa asesinato por 3 es un instantáneo que destruye una que otra objetivo es el removal común tenemos que dar gracias a que existen estas cartas porque a que muchos de los que estéis viendo este vídeo el asesinato es una reedición de M19 a que muchos de los que estéis viendo este vídeo jugáis asesinato en vuestro mazo ¿por qué? porque es común porque os lo regalan con la cuenta porque tienes ya 4 copias gratis prácticamente en cuanto te bajas el juego la primera vez y empiezas a jugar ya tienes tus 4 copias de asesinato y puedes matar cualquier criatura con esto entonces es una carta que es muy buena es común y tenemos que exigir tenemos que exigir que haya cartas comunes es decir gratis prácticamente que sean buenas y esta no es que sea muy buena es un removal mediocre ¿no? pero es un removal entonces como digo para construido es jugable si no hubiese mejor removal hay mejor removal pero para los que estéis montando vuestros primeros mazos pues mira genial gracias ya tenemos un removal digno un removal que mata criaturas de cualquier tipo sin mucha condición ¿no? sin ninguna condición vamos hay velocidad instantánea y el limitado es muy buena el limitado es prácticamente prácticamente un first pick salvo que tengas una bomba más grande en el sobre ¿vale? una carta mítica una criatura súper tocha pero el asesinato es prácticamente un first pick buitre atiborrándose por 3 un 2-2 vuela que cuando entras al campo de batalla pones las 4 primeras cartas de tribuloteca del cementerio y ganas una vida por cada carta de criatura que vaya al cementerio de esa manera nada es una carta de relleno para el limitado no estaría tampoco bueno a ver si tienes un poco una estrategia de tipo recuperar cartas del cementerio o alguna sinergia con el cementerio esta carta gana potencial pero en general es una carta muy de relleno por 3-1-2-2 vuela lo otro es un extra que ganes alguna vida pues bueno un extra construido sin jugable no suficientemente potente delincuente audaz por 3-1-2-2 que siempre que ataque robas una carta y pierdes una vida ¿te estarías pensando? esto es muy bueno hay cartas exactamente iguales por 3-1-2-2 que hacen eso mismo solamente con entrar en juego por tanto lo hacen siempre es decir que es automático es instantáneo es ya lo juego ya robo la carta y pierdo esa vida entonces esto para empezar para que sea mejor tiene que conseguir atacar dos veces y en el tercer turno un 2-2 no va a durar mucho tiempo en juego y que ataques una vez consigas atacar una vez y que no te lo bloqueen ni te lo maten venga va ya has conseguido igual al otro que consigues atacar una vez bueno quiero decir que no es mejor que esas criaturas que estoy comentando tampoco es mucho peor la verdad bien pensado es jugable inconstruido yo creo que no en construido este tipo de cartas me sorprendería muchísimo que esto acabase siendo jugable inconstruido muchísimo y en limitado es una carta un poco de relleno es decir lo que quiero decir es que no la valoréis demasiado alto para limitado es jugable si tienes un mazo con mucho removal y consigues que este bicho pase ataque un par de veces pues entonces así claro pero ojo que también te acaba matando que te hace perder vidas cuidado con eso aunque siempre es mejor robar cartas que las vidas que pierdes claro vale siguiente devorador salvaje por 3-1-1-1 vuela que al comienzo del final del turno o sea en tu final del turno para entendernos es que tengo que hacer un videotutorial sobre el tema de los turnos de la estructura porque eso en Magic Arena no queda demasiado claro y sé que muchos tenéis dudas por ello bueno pues al comienzo de tu paso final quiere decir al final del turno si el oponente perdió vidas le pones un contador más 1-1-1 al devorador salvaje es muy fácil que juguemos este bicho en el tercer turno y que el oponente haya perdido vidas porque le hayas atacado o lo que sea así que es bastante probable que este bicho entre ya con un 2-2-1 que puede seguir creciendo cada turno entonces el limitado el limitado yo creo que es jugable porque el limitado va a ser un 2-2 un 3-3-3 que vuela en la mayoría de las ocasiones el construido es vampiro pero creo que en construido es bastante peor porque por 3-1-1 vuela requiere haber o sea que sea bueno requiere que el oponente da perdida vida si en construido a lo mejor hay circunstancias en las que esto no hace nada y en las mejores circunstancias pues sí será un 2-2 un 3-3 a lo mejor un 4-4 pero ya os digo es que construido es bastante exigente para que esto sea jugable es vampiro es vampiro ya digo solo sale un poquito y el limitado si lo jugaría casi seguro en cualquier mazo que debe negro claro lógicamente no debe jugar en mazo mono verde debe jugar eso claro encarnación de las agonías a ver la encarni la encarni tiene unos cuernos que flipas encarni de las agonías por 3-1-0-0 empezamos mal a ver es un demonio tipo de criatura con pocas sinergias ahora mismo es rara y tiene volar y toque mortal vale o sea por 3 tiene ya dos habilidades no empezamos mal y dice que entra al campo de batalla con un contador más uno más uno sobre ella por cada coste de mana distinto entre las cartas que no sean tierra en tu cementerio teniendo en cuenta nos lo explican debajo que costes de mana distintos son esos que están ahí puestos y cualquier otra cosa parecida también son costes de mana distintos es que esta carta es potente o sea es fácil que sea un en construido es muy fácil tirar muchas cartas al cementerio de tu biblioteca y por eso no han hecho ni zombie ni vampiro es que este bicho lo llegan a sacar de zombie o de vampiro y se lía y es que de hecho deberían haberlo sacado de zombie o vampiro para que hubiese más variedad en el actual estándar que son todo planeswalkers yo creo que esto lo sacan vampiro o lo sacan zombie o lo que sea y ya tendríamos un mazo más en el formato que podría pelear con los mazos de planeswalkers y más variedad más diversión para todos el caso obviando eso obviando eso es fácil que esto en el tercer turno lo juegues y pueda ser un 2-2 un 3-3 o lo que sea o un 1-1 o un 0-0 pero en partida avanzada es fácil que por 3 estés poniendo en mesa un 6-6 un 8-8 o lo que sea no me parece malo para construido creo que podría llegar a ver el juego vamos a ver qué pasa en el futuro con esta carta ya digo le falla el tipo de criatura y en limitado en limitado es bueno en limitado esto es un 0-0 entonces en los primeros 2-3-4-5 turnos este bicho no va a ser jugable en limitado pero claro en esas partidas que avanzan en lugar de jugar por 6 un 6-6 vas a jugar por 3 un 6-6 vuela toque mortal yo creo que es bueno yo creo que tiene potencial para construido y en limitado lo metería en mi mazo aunque si no tengo ningún tipo de sinergia de tirar cosas al cementerio a lo mejor no lo jugaba pero ya hemos visto que el color negro tiene bastantes cosas con el cementerio pero sí que es posible que sí que lo jugase es bastante probable que lo jugase quiero decir leva impía por 3 un encantar criatura que dice que cuando la criatura encantada muera la regresas al campo de batalla con un contador más uno más uno este tipo de cartas no son demasiado buenas requiere que muera o sea decir si la criatura te la exilian por ejemplo esto no valdría la criatura no volvería o si te la matan en respuesta a que tú juegas este hechizo pierdes dos cartas todas las auras son peligrosas porque te pueden hacer dos por uno y esta aura la juegas y no hace nada pensadlo así no hace nada o sea solamente hace algo si te matan la criatura que te la devuelve es como una especie de counter pero si no o sea decir no sé si me estoy explicando que no topa a tu criatura ni la hace mejor ni más fuerte ni más rápida ni más nada simplemente si te la fuesen a matar bueno volvería al juego otra vez con un contador más uno más uno sobre ella entonces esta carta es mala no la juguéis el limitado intentad evitarla yo que sé es que no la intentaría jugar nunca yo a mí no me veo en casi ninguna circunstancia en la cual quisiera jugar esta carta y en construido peor claro lógicamente podredumbre mental hace ya mucho tiempo que estos hechizos dejaron de ser buenos te lo puedes hacer a ti mismo si quieres descartarte cartas para luego jugar la encarnación la encarni o jugar la encarni básicamente pero vamos la podredumbre mental en general epa no es buena en general no es buena para limitado sería muy raro que yo quisiera jugar un mazo si veo que el mazo de mi oponente es muy de control o sea para un pantillo quiero decir si es muy de control muy lento y tal pues a lo mejor me meto potredumbre mental para ir castigándole la mano o si el metafuego es muy lento también sería una razón para meterme esto pero en general es una carta que no se sobrejugar y en construido igual en construido hay que quitar cartas mejores que esto porque por uno negro hay coacción o por dos tienes la poder robar los pensamientos que son mejores así que son cartas que yo creo que llevamos ya muchos años sin ver en construir una carta como esta y en limitado igual así que no creo que sean buenas regisaurio putrido por tres un siete seis ale tómalo sin más sin pegas bueno si tiene una pega no tiene habilidades y no tiene ninguna pega adicional salvo que cada mantenimiento o sea decir al principio de cada turno tienes que descartarte una carta el otro día la jugué también en el evento anticipado en el acceso anticipado y la jugué en un mazo de reanimator me descartaba pinos y los devolvía a juego luego con reanimadores entonces tenía en el tercer turno un siete seis y en el cuarto turno pues otro monstruo no sé si esta carta va a ser jugable es la típica que yo creo que al final no se va a jugar porque la pega porque es que es lo que digo es que hay tanto remo es que tú pones mucha carne en el asador para jugar a este bicho y luego te hacen tomar caer en el olvido por dos te lo he matado o te feri te lo subo a la mano o mil cosas vale entonces tiene mucho potencial sí porque pega muchísimo por un coste muy bajo pero es zombie ojo y es dinosaurio o sea tiene dos tipos de criaturas muy buenos eso sí que es cierto pero si no se le encuentra una sinergia concreta con algún mazo algo que al descartar consiga a salvo no se va a jugar es que esa es la realidad vale por muy bruto que sea el bicho para limitado es que también veo la situación no para limitado sí es bueno para limitado solo tienes que ser un poco inteligente ojo si lo juegas a mano vacía tienes un 7-6 vale o sea te vacías la mano toma un 7-6 el limitado es un bicho que sí jugaría seguro ya me las hay que ser inteligente y jugar bien jugar en torno a él pero en construido en construido tiene que encontrar un mazo muy concreto para que sea bueno y que se juegue realmente al final vale el sorin señor sangriento altivo pues sí una de las mejores cartas de M20 sí hay un mazo de vampiros porque está muy pensado para el mazo de vampiros sin vampiros no va a ser lo mismo si no hay mazo de vampiros decente pues el sorin no lo veremos pero desde luego poderoso es porque entra por 3 de mana lo cual es muy barato vale aquí vamos a jugar mazo de vampiros seguro así que jugaremos el sorin por 3 entra con 4 contadores de verdad más 1 le das toque mortal y vínculo vital a una de tus criaturas y si es un vampiro además le pone un contador más 1 más 1 ojo poca broma o sea es fácil que juegues vampiro de primer turno vampiro de segundo turno sorin en el tercero pum empieza a crecer el sorin crece en tus criaturas toque mortal vínculo vital un montón de cosas la verdad es que está bastante bien para un mazo de vampiros si es factible el mazo de vampiros hay muchos vampiros ahora mismo pero rotan la mayoría de ellos en septiembre así que ya veremos luego qué pasa tiene segunda habilidad más 1 que sacrificas un vampiro y entonces hace un drenar vida de 3 a cualquier objetivo puedes hacer 3 daños a cualquier objetivo y tú ganas 3 vidas o sea que encima lo puedes usar como finiquitador de partidas tirándose la cabeza al rival puedes matar un planeswalker con pocos contadores de altad o criaturas pequeñas está bastante bien y por menos 3 puedes poner en el campo de batalla una carta de vampiro de tu mano en juego entonces también la otra jugada es jugar el sorin y ese mismo turno jugar otro vampiro detrás de él hay vampiros de coste 4 y 5 así que eso sería un poco también la idea meterte 3 o 4 sorin de estos en el mazo y varios vampiros de los de coste 4 o 5 que hay alguno bastante poderoso lo veo bastante chulo y yo creo que en el canal lo vamos a jugar seguro o sea lo voy a traer seguro y lo disfrutaremos bueno vampiro de la baronía por 3 un 3-2 sin más carta de relleno para el limitado para construir ya veremos si se juega ah por cierto no he dicho si esto es bueno en el limitado casi todos los planeswalker son menos el limitado este este no es malo pero a ver si no llevase ningún vampiro en mi mazo no lo jugaría solamente lo jugaría si llevase vampiros en mi mazo al menos un par de vampiros para justificarlo a partir de ahí si que lo llevaría y ya digo en construido si que es bueno veremos veremos cuanto de bueno es pero dependerá de la cantidad de vampiros que hay esto para el limitado es de relleno y para construido es injugable hay muchos vampiros mucho mejores que esto asesina de la flota y sal por 4-1-3-3 que cuando entra al campo de batalla destruye una criatura objetivo que haya recibido daño bueno para el limitado esqueleto es de relleno no penséis que vais a matar muchas criaturas con esto sinceramente y para construido pues no no es suficientemente bueno esqueleto arquero otra redicción por 4-1-3-3 que cuando entra al juego hace un daño a cualquier objetivo ¿vale? esta carta se jugará si en el o sea se jugará en limitado quiero decir si hay muchas criaturas que aguanten 1 mi sensación es que no hay criaturas que aguanten 1 hay pocas muy pocas así que yo creo que esto no se va a jugar pero si hay muchas criaturas de resistencia 1 pues el esqueleto es una buena elección para tu mazo es de tipo esqueleto lo cual puede ser bueno y es un 3-3-4 lo cual es un poquillo mediocre así ya digo es una carta que veremos si se juega o no se juega en limitado dependrá un poco de cómo es el metajuego si es muy rápido de criaturas pequeñas se jugará ojo a los mazos los mazos de criaturas voladoras tienen muchas criaturas que aguantan solamente 1 entonces el esqueleto arquero sería 5 estrellas pero si no se juegan muchas esas estrategias el esqueleto arquero es peor en construido es injugable casi injugable porque el mazo de esqueletos es prácticamente injugable extracción agonizante por 4 hace 3 daños a cualquier objetivo y tú ganas 3 vidas es una buena carta para el limitado es un removal es como lo de la set de Shorin que vimos antes por 2 hace 2 daños y ganas 2 vidas a cualquier criatura esto lo hace a cualquier objetivo lo cual lo hace un poquito mejor pero también cuesta el toble entonces bueno es una carta jugable en limitado es buenecilla cualquier cosa que sea removal es buena en limitado yo la metería si tuviese 2 o 3 copias perfectamente en mi mazo y para construido pues obviamente no pasa el corte la línea negra línea mística del vacío esta es la más jugada de todas seguramente junto a la blanca y es muy buena cuando comienza la partida si la tienes en mano la pones gratis directamente en juego lo cual está guay y hace que si una carta fuera a ir al cementerio del oponente en lugar del cementerio se exhibe así que es una carta de banquillo muy buena contra mazos que abusan del cementerio en limitado en limitado se podría llegar a meter si el oponente juega con muchas cosas en el cementerio lo cual no es imposible que te encuentres en limitado a alguien que lleva muchas inercias con cementerio no podría llegar a meter esto en el banquillo meterlo para la segunda y tercera partida pero es muy poco probable la verdad y en construido es muy buena para banquillos esto destruye a los fénix por ejemplo la baraja de fénix de estándar la destruye totalmente y siempre hay alguna baraja de cementerios así que seguro que las líneas místicas del vacío las vamos a ver en algunos banquillos murciélagos del baluarte por 4 un 3-1 que vuela que bueno es una reedición y no es muy bueno no es muy bueno porque aguanta solamente uno es muy fácil de matar en los bloqueos muere siempre es una carta de relleno muy de relleno para limitado y para construido obviamente pues es injugable para construido queremos cartas más poderosas presencia terrorífica esta es una de las cartas más llamativas de la colección y tiene combos por 4 es un 3-3 las estadísticas son mediocres pero cada vez que entra en juego una tierra bajo tu control eliges o robar cartas y perder una vida o hacer 2 puntos daño a cualquier objetivo y ganar 2 vidas es buena es buena se va a jugar se va a jugar en construido seguro yo creo y el limitado es una bomba el limitado esto te permite hacer muchas cosas así que es una carta que vamos a ver seguro a lo mejor luego en construido al final no se juega por como está el metajuego pero desde luego potencial tiene un montón yo creo que la vamos a ver jugar bastante sangre por huesos por 4 un conjuro que tienes que sacrificar una criatura y si lo haces regresas una criatura de tu cementerio al juego y otra criatura de tu cementerio a la mano o sea la criatura sacrificada digamos como que la recuperas no es mala esta carta es un reanimate es un reanimator como decía antes para el mazo este del dinosaurio que descartas cartas y luego las reanimas y tal bueno pues no es mala esta carta me gusta bastante ¿vale? porque no pierdes la criatura sacrificada dado que la recuperas del cementerio otra vez a tu mano más lo que reanimas en limitado seguramente la querría jugar y buscaría sinergias esto tiene sinergias puede ser mejor ¿no? y en construido no es imposible ya veis que hace unos días traje un mazo de una reanimator de reanimar cosas del cementerio y esta carta entraría en ese mazo de reanimator seguro así que ojito con ella yo creo que en limitado es jugable y creo que en construido podríamos llegar a verla señor sangriento saliento señor sangriento saliento ¿vale? esta carta sí que estoy seguro que es de los planeswalker decks y que no sale de los sobres de M20 ¿vale? porque el otro día estuvimos discutiendo hoy me dijo alguien cuando monté el mazo de vampiros en el acceso anticipado alguien me dijo pero mete el señor sangriento saliento y yo dije pero que es muy malo pues 4, 3, 3 sí que da más uno más uno a los vampiros pero ¿y qué? pero que cuesta 4 y es un 3, 3 y dije es muy malo y me decían por ahí en el chat no, que es muy bueno y tal yo sigo pensando que no es bueno para un mazo de vampiros y creo que el vampiro de coste 4 tiene que ser otro que haga algo con un impacto más fuerte en la partida ¿no? bueno, el caso es que es una carta que ya digo yo creo que si hay mazo de vampiros en construido creo que este vampiro no se jugará pero a lo mejor estoy equivocado y obviamente en limitado no se puede jugar porque no salen los sobres vale, sepulturero por 4 un zombie 2-2 que cuando entra en juego regresamos una carta de criatura objetivo de cementerio a la mano es mejor de lo que parece para limitado ¿vale? porque es un 2x1 simplemente una criatura tuya que había muerto antes sobre todo si llevas buenas criaturas en tu mazo y quieres tener la opción de poder volver a jugarlas sepulturero muy bien vamos a 2x1 una criatura vale, por 4 es un 2-2 lo sé, es flojo pero es zombie tiene sinergias y es un 2x1 ya está ¿no? en construido en construido no creo que la vamos a ver porque hay cosas mejores ya veis si es que por 4 puedes recuperar directamente prácticamente no hay hechizos que hacen esto de mismo ¿no? por 4 o por 5 así que bueno sepulturero para limitado es magete y para construido yo creo que yo creo que nunca lo he visto jugar en construido vamos, no creo que sea bueno en construido sirviente muerto viviente encima arriba por 4 es un 3-2 otro zombie por cierto que cuando entra al campo de batalla pones un token 2-2 por cada otro sirviente muerto viviente en el cementerio así que lo suyo sería intentar conseguir que estén en el cementerio para que cuando entra en juego ponga muchos tokens creo que no es bueno en construido sinceramente o sea salvo que se monte un mazo con alguna sinergia extraña que puedas poner varios de estos en el cementerio y entonces abusar de él pero yo creo que no y en limitado una copia es mala dos copias lo hacen un poquito mejor tres copias lo hacen bueno cuatro copias lo hacen muy bueno así que en limitado cuantas más copias tienes de esta carta mejor se hace esta carta en limitado es que es una carta de estas variables su calidad dependerá de la cantidad de copias que consigas entonces el dilema es ese lo valoras mucho y lo picas muy alto al principio en un draft o no el enigma está ahí la carta no es mala del todo y en limitado puede ser graciosa caballero de la noche obviamente pues un monstruo de criatura o sea esto en limitado es una bomba por 5 un 4 o 5 vínculo vital eso ya es tochísimo en limitado en construido desde el momento eso no es suficiente vamos a ver las habilidades dice cuando entra en el campo de batalla puedes sacrificar otra criatura eso no es bueno porque es circunstancial necesitas tener otra criatura y además tienes que sacrificarla cuando lo hagas destruyes otra criatura de objetivo contra un oponente en limitado es bueno porque en limitado siempre vas a tener 3 o 4 criaturas normalmente normalmente no siempre en construido es peor en construido tener que sacrificar otra criatura es demasiado y además solamente sirve para sacrificar para destruir una criatura del oponente entonces en construido no es bueno en construido esto no se va a jugar o sea hemos visto otros otros bichos de estos hay uno de cada color hemos visto otros que me han parecido mejores y este me parece el peor de todos cuando muere regresas una criatura de coste de maná 3 o menos de tu cementerio al juego normalmente lo que vas a devolver es la criatura que sacrificaste previamente cuando entra en un juego en limitado es una bomba bestial ninguna pega en limitado en construido creo que no es bueno creo que no es jugable flagelador horripilante por 5 un 3 test que cuando entra en el campo de batalla hace una cantidad de daño al oponente o clins walker objetivo igual a las criaturas que controlas es que cuesta 5 porque no lo hemos hecho de coste 4 yo creo que esta carta yo creo que esta carta no es jugable no es jugable en limitado porque por 5 un 3 3 si hace daño al oponente a lo mejor le haces 2, 3, 4 daños y que no creo que sea suficiente razón o ninguno o le haces un daño porque hace solamente su propio daño y ya está en algunas ocasiones tendrás solo esta criatura a ver salvo que tengas un mazo con un montonazo de criaturas y digas voy a tener siempre 6 o 7 juego el flagelador y le hago 6 o 7 daños y gano la partida un mazo muy muy agresivo puede ser el finisher es cierto es cierto pero en general creo que no es una carta muy buena para limitado para construir es un jugable por 5 un 3 3 guía de sorin por 5 un 4 o 2 estadísticas delicadas al menos es vampiro y es raro y dice que cuando entra al juego puedes buscar en tu biblioteca una carta llamada sorin señor vampiro y ponerla en tu mano esta carta sorin señor vampiro es el de antes no esta carta es de los planeswalker decks me parece me da la sensación y seguro que el sorin señor vampiro es un sorin de esos de coste 6 que son malos sencillamente esta carta en si no es buena es de los planeswalker decks en construido no se va a jugar y el limitado no la podemos jugar porque no será de los sobres poco más que decir jefe de guerra vengativo por 5 un 4 o 4 que siempre que pierdas vida por primera vez cada turno tanto en tu turno como en el turno del rival le pones un contador más uno más uno a ver para limitado no está mal por 5 un 4 o 4 bueno es jugable si tienes alguna manera de perder vidas de una forma más o menos constante se puede convertir en una criatura bastante grande sobre todo que puedes hacerlo en los dos turnos en el tuyo y en el del rival pero es una carta de relleno vamos tampoco te vuelvas muy loco con esta carta el dibujo el dibujo es alucinante el dibujo me recuerda a los antiguos dibujos de magic a los que moraban no a los de ahora que son todos demasiado demasiado bien hechos ¿no? este dibujo está mal hecho como tiene que ser con el arte el arte digamos de digamos fantasía medieval porque magic es un juego digamos ambientado en ese estilo de fantasía medieval es cierto que luego han tocado otras áreas otras áreas otros campos o lo que sea pero magic the gathering digamos que su su núcleo su espíritu es el de fantasía medieval y esto me recuerda a la fantasía medieval si no a los anillos ¿vale? es lo que quiero decir pues eso un orco ahí sentado con una armadura con calaveras lo que tiene que ser el arte de magic ¿vale? mal dibujado no es que sea mal dibujado es que no es un dibujo detallista no es un dibujo preciosista esa es la expresión no soy muy bueno yo en el tema del arte y del dibujo y tal pero valoro este dibujo porque no es preciosista no me parece perfeccionista me parece que es un orco un orco chungo y muy bien la ambientación y lo que me transmite así que casi nunca hablo de dibujos o de ambientación o de este tipo de cosas pero cuando veo un dibujo que realmente me da mal la atención no me importa pararme un momento y comentarlo nigromante de latabío ósea por 5 un 3-3 otra vez mal por 5 un 3-3 pero bueno a ver que habilidad tiene cuando entra al juego puedes exigir una carta de criatura objetivo de un cementerio y si lo haces pon un toque en 2-2 pues no es malo todo lo que sea 2 por 1 es más o menos decente ¿vale? este bicho para el limitado está bien no está mal pones dos criaturas un 3-3 y un 2-2 por 5 de mana no está mal está bien y además puede que exigues algo del cementerio del rival que puede ser bueno ¿vale? o sea que no está mal de todo para construir desinjugable redicción Shibarita de la sangre si consigues tener un mazo de ganar vidas pues la Shibarita de la sangre se hace buencillo es una redicción de 2019 lo sabemos esto a Juan todo este último año y nunca ha sido demasiado bueno incluso hay mazos de ganar vidas en 2019 y alguna vez conseguías montar el combo de Shibarita con algo de ganar vidas y tal pero también muy pocas veces es un 4-4 es vampiro pero nada aún así para el limitado es de relleno y para construido es en jugar lógicamente con 5-4 cuadro en construido es muy poco abominación brutal por 6 un 5-5 toque mortal mediocre muy mediocre toque mortal innecesario si es un 5-5 todo lo que toque lo va a matar ¿no? que necesidad tiene de tener toque mortal bueno es una carta muy muy de relleno y yo intentaré no jugarla de hecho hay bichos por 6 que son 6-6 o más entonces por 6 un 5-5 es escaso y a ver si queda alguna carta más de color negro sí pero uy todavía nos quedan unas cuantas hay más cartas de color negro que otros colores pues es posible ¿verdad? altar ensangrentado por 6 artefacto ojo es un artefacto de color negro pagas 2 vidas descartas una carta sacrificas una criatura demasiados requisitos pero ¿qué es lo que dice? creas una ficha demonio negra 5-5 con la habilidad de volar y activas la habilidad solamente a velocidad de conjuro o sea pago 6 de maná juego un artefacto y luego además tengo que girarlo pagar otras 2 vidas descartar una carta sacrificar otra criatura para poner un 5-5 joder para eso dame un 5-5 por 6 esta carta es mala es mala ilimitado y es mala en construido no la intentéis jugar despierta todo más por 6 un 5-5 vuela ya es una bomba ilimitado solamente por eso ya es una bomba ilimitado y por 7 regresas la carta de criatura energética y tu cementerio al campo de batalla girada encima reanima criaturas para ilimitado es una bomba bastante importante para construir desinjugable porque los costes son exorbitantes por 6 necesitas algo más poderoso que esto en construido pero ilimitado está muy bien distorsión del pensamiento por 6 un hechizo que es conjuro que no puede ser contra el estado eso no es muy importante realmente y que dice que el oponente muestra su mano y exilias de ahí todas las cartas que no sean ni criatura ni tierra entonces que le vas a exiliar o sea si vale es la típica carta que dices pero le quitas el que va tiene 3 counters le quitas los 3 counters si pero es que yo creo que por 6 de mana ya le debería quitar la mano entera o sea porque no le quitas ni las tierras ni las criaturas si es que cuesta 6 este hechizo este hechizo es malísimo o sea no se me ocurre una circunstancia en la cual tú le estés deseando jugar este hechizo a ver si llego al turno 6 para quitarlo que no sea ni tierra ni criatura de la mano venga hombre bueno ni construido ni limitado sabéis lo que decía si por 6 hay un 6 5 ya es mejor que el 5 5 toque mortal si es que ya digo es un bicho que pega 5 o que pega 6 va a matar cualquier cosa que toque no necesita toque mortal este bicho ya es mejor que el 5 5 y bueno obviamente limitado limitados de relleno incluso este es de relleno limitado bien construido es injugable este es el ser en señor vampiro que decíamos de coste 6 que yo creo que es solamente de los prince walkers de ex en todos los prince walkers de ex viene un prince walker de coste 6 que suelen ser bastante malos demasiado caros para las habilidades que tienen este entra solamente con 4 contras de altar con más 1 le da más 2 más 0 a una criatura muy flojo por menos 2 hace 4 daños a cualquier objetivo y con las 4 vidas el menos 2 es bastante interesante el menos 2 no es nada malo lo que pasa es que como entras solo con 4 contras de altar lo vas a poder hacer 2 veces digamos seguidas nada más y ya se muere entonces pero es muy poder la verdad es que hacer un gran vida de 4 cualquier objetivo está bastante bien el menos 2 no está nada mal pero se queda con 2 contras de altar y con menos 8 cada vampiro que controlas ya requiere tener vampiros lo giras y ganas el control de la criatura de objetivo es muy buena si juegas contra criaturas si no juegas contra criaturas pues no hace nada bilis especulador de sangre ah bueno por cierto me he dicho limitado no se puede jugar porque no sale de los sobres y en construido esto es muy malo o sea es que el otro sorin el otro sorin cuesta 3 y ya es mejor que esto o sea si este cuesta 3 seguiría jugando el otro sorin por delante de este si seguiría jugando el otro sorin por delante estaba pensando en un segundo y digo si lo que he dicho no soy demasiado temerario si bilis especulador de sangre por un 8 es carísimo esta carta en construido en construido es para mazos de combo o mazos de reanimar lo reanimas lo pones en juego y dale fiesta de la espuma y en limitado igual si lo puedes reanimar vale pero llegar a 8 de mana en limitado o sea te veo ahí con 4 tigras diciendo a ver cuánto juego mi bilis mientras el otro está atacando con 6 criaturas por 1 negro pagas 2 vidas y le da menos 1 menos 1 a una criatura objetiva hasta el final del turno siempre que pierdas vidas robas esa misma cantidad de cartas es decir pagas 1 negro pierdes 2 vidas y robas 2 cartas es que se lo va a hacer a sí mismo o sea es decir si consigues jugar esto en alguna ocasión en tu vida y tienes otro un 6-6 dices bueno como no lo puedo matar pagando un mana negro y tal me hago a mí y voy robando yo cartas vale o sea por sí mismo robo un montón de cartas me recuerda un poquito a ¿cómo se llama? no me sabe el nombre hay una criatura muy querida muy usada en mazos de animator de legacy de vintage y tal o mazos que no son de animator simplemente mazos de combo que es eso creo que es por 8 es un demonio 8-8 con vínculo vital que puedes pagar 8 vidas y robar 8 cartas o creo que es todo 7 he dicho 8 creo que son 7 todos o algo así robas 7 cartas para 7 vidas me recuerda un poquillo a él lo que pasa es que este requiere pagar manas negros cada vez que lo haces pero es parecido tiene un cierto aire es mala es mala para construir para limitado no lo intentéis jugar en general salvo un mazo muy específico de reanimator que te permita jugarlo más o menos con solvencia y tal en ese caso es interesante bueno y aquí acabamos el análisis del color negro así que nada al final el vídeo más largo de todos pensaba hacerlo más rápido el más corto y así el más largo de todos bueno espero que los días haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego